Esta es con R.B.K. por fin Yeah, yeah, al pecho como siempre Bajo una encina de manzanas fértidas Mayo el segundo Adán En el desván de mi Maliris Y yo guardián temporal Desabilizas asfixiado Bajo el peso del oro del que dirán Pagué con creces escuchando al tipo del espejo Fue tantas veces que seguí tus trucos de conejo Rejos, mal consejos Pero por fortuna siempre rescatome el del caballo Bermejo Cantan los búhos anunciándote otra decepción Ya estuviste allí pero no aprendiste la lección Pues la pasión mató a razón Y antes de darte cuenta por el cuello en esa trampa hechiza como ratón No quiero darme mis palabras pero lo consigo Frustrante el hecho que no soy todo lo que digo Por el ombligo, la bilis, el ego vivo Literalmente conviviendo con el enemigo He tenido tenis nuevos, hoodie nuevo Y odiarme por sentir que estoy desnudo luego Intentando con hojas de higuera cubrir lo que solo en la sangre Y más accesible del cordero puedo Las piedras en pan convertirás Y así lo quieres en el pináculo del templo Ahora dirá que llueve Y cuando tengas frío Te abrazará con su navaja escondida De recordarlo como duele A lot of stories Podría contarte con el dummy Pero no hace falta, lo dicho es suficiente La piel siente, entiendo yo soy gente Pero recuerda siempre, el corazón te miente Eres un hueso duro de roer Ni siquiera eres un hueso Creo que tal vez por eso suelo perder Todos quieren cantar alegres pa' no dejar ver Esa eufórica batalla que se encalla en su ser Y es que parece claro Hasta en la Biblia dice que eres engañoso Si no te observo puede ser malo Pero ahí estás en cada momento dentro alrededor Mi mayor aliado vi, mi mayor desertor Mi mayor motor, mi alerta Esa gran puerta, mi mayor enemiga Mientras siga viva una herida abierta Por eso me alié al razonamiento Pues me vi padeciendo por falta de conocimiento Luego me di cuenta no es suficiente sustento Y tuve que volver a sentir contigo dentro No me dejas en paz, no soy capaz de ser audaz Y olvido todo en busca de aquello que me das No sé dónde estás, en el pecho o la cabeza Solo sé que a veces me haces bien A veces me molestas, dejan la moraleja Que aunque quien ame se aleja Aprende a valorar aquel que no te deja Me empujas tras las burbujas de la emoción Para saltar sin paracaídas hacia la ilusión Si pusieras en Dios tus quisieras y tu devoción Te aseguro que sintieras diferente corazón El aventuro a los dos de limpio corazón Porque ellos verán a Dios Te aseguro que si sintieras Diferente corazón MC Ari Whisky R.B.K. Ya hace tiempo, ¿no? Más de tiempo, ¿no? Por fin Stretch Master Jesus Con el tono Lo he dicho es suficiente La tinta del Caribe Yo Soy Dios No 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 Gracias por ver el video.